Yonel a ti y a todo el colectivo. Bueno Maricel, después de las lluvias que trajo la tormenta tropical Elsa, que para esta parte de la provincia no fueron muchas lluvias, pero sí hemos podido percatarnos de que hay un alza en la aparición de mosquitos en nuestras casas. Sí, como no, a ver, esto es propio de esta etapa del año, ¿no? Las fuertes calores, los fuertes calores, perdón, siempre van a participar como un catalizador en lo que es el ciclo de vida del mosquito. A esto vamos a sumarle que cualquier lluvia también va a influir de forma negativa para nosotros, porque bueno, siempre va a haber mayor proliferación de mosquitos. Y bueno, también por las condiciones que tiene nuestra población, de estar recolectando agua en depósitos que muchas veces no tienen, por supuesto, todas estas condiciones necesarias de hermetización para que el mosquito venga, coloque sus huevos y bueno, pues entonces ahí se cree también un foco de mosquitos. Ahora, en este minuto, ¿cuál es la panorámica que tenemos relacionada con el Aedes a Yicti? Digamos, manzanas que se convierten en reiterativas. ¿Qué acciones está asumiendo el Centro de Higiene y Epidemiología ante esta situación? Ajá, mira, para que la población entienda lo que quiere decir manzanas reiterativas, una manzana reiterativa se evalúa en el mes en curso, si ha salido dos meses consecutivamente, o sea, dos meses anteriores al curso, al ciclo que estamos tratando, la llamamos manzana reiterativa. Estas manzanas cuentan con un historial, un expediente individual en cada área de salud, donde se va plasmando el comportamiento de la focalidad y las acciones que se están realizando en cada una de las áreas. Estas son manzanas que se ven dos veces en el ciclo, porque debido a su propia condición, son manzanas de alto riesgo, donde siempre va a haber un foco generador, donde se van a hacer acciones, por supuesto, diferenciadas en el sentido de que va a haber una mayor atención por parte de los operarios de la campaña. También se van a hacer acciones también más específicas de cepillado, de flameado, incluso en acciones a estos depósitos de mayor focalidad. Y entonces siempre va en la parte de las manzanas reiterativas. Oye, en Bayamo, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de salud más complicadas? A ver, mira, todas las áreas de salud tienen en todos los ciclos manzanas reiterativas. Todas, todas, las cuatro áreas de salud del municipio de Bayamo. Pero bueno, estamos a principio del ciclo del mes de julio, es la primera semana. Y ya en esta primera semana, el área de salud que más despunta, que mayor focalidad está presentando, es el área de salud René Vallejo. René Vallejo. Con la mayor cantidad de manzanas reiterativas hasta el momento, y la mayor focalidad también. ¿Por municipios? Por municipio de Bayamo, Manzanillo, son los municipios que hasta el momento también están despuntando con una mayor focalidad. Gracias, Maricel, por haber estado con nosotros, por la importancia del tema. Yo espero que tú vuelvas en los próximos días. Y te vamos a tener por acá con la actualidad acerca de la aparición de focos del mosquito Aedes aegypti. Ahora seguimos con el segmento del jueves en el campo. ¡Gracias!